Nos encontramos en el National Park, aquí en Washington D.C., lugar de los nacionales de Washington, donde este próximo martes estará en la lomita, debutando en la temporada 2022, Jacob DeGrom, por los Mets de Nueva York, para enfrentarse a los nacionales de Washington. Todo el mundo espera ese gran lanzador de esa gran hazaña, ganador de Sayon. Los Mets necesitan ese lanzador para seguir avanzando a una clasificación en la Liga Nacional en el Este, donde tienen a Atlanta pisoteándolo ahí a ver si lo agarran. Vamos a ver cómo viene Jacob DeGrom este próximo martes aquí en el National Park, para enfrentarse a los nacionales de Washington. Por otra parte, Aaron George, porque estamos hablando de Nueva York, de los Yankees de Nueva York, hizo una hazaña a desplazar a Beirut con más cadrangulares, 42 bambinazos, antes del 1 de agosto. ¿Qué tan importante es para George y esa fanaticada lograr ese objetivo? ¿Podría George seguir avanzando y hacer lo mismo con Barry Vaughn y Mike Maguire, que tienen 45? ¿Vuela cerca? Sí, eso es antes del 1 de agosto. El tiempo se le va agotando, pero vamos a ver qué puede pasar. Ahora mismo está en un tercer lugar empatado con Sammy Sosa con 42, pero Barry Vaughn y Mike Maguire son los que tienen esa gran hazaña de 45 cuadrangulares. Los Yankees jugando bien con su mejor récord de las grandes ligas y Lomés en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Daniel Quemadito Reyes directamente desde el National Park en Washington DC, lugar de los nacionales de Washington. Ya regresamos. Béisbol en acción. Béisbol en acción.